La solidaridad de la sociedad yucateca una vez más quedó en evidencia. El mensaje de hermandad de los yucatecos fue seleccionado antes de llegar a las manos de los damnificados de Tixcacalcupul. A través de las redes sociales un grupo de jóvenes se sumó a la caravana para atestiguar la entrega de ropa, agua y víveres. Luego de recorrer cientos de kilómetros nos adentramos hasta lo más profundo de Tixcacalcupul llamado Ektets. La falta del agua y el hambre entre los habitantes los hacía arrebatar la ayuda humanitaria. Quienes en su momento sensibilizaron a la sociedad yucateca agradecieron el apoyo. El que nos está viendo en estos momentos o no sé, que sepan que nosotros aquí estamos muy agradecidos, especialmente yo, que me sentía muy mal. Y gracias a ustedes que ahorita nos están apoyando, por medio de ellos también, pues yo les doy gracias a todas esas personas que nos escuchan y que nos han apoyado. Que ojalá Dios les dé una bendición muy grande. Las voces que aclamaban ayuda hoy expresan agradecimiento. Con el apoyo que brindan ustedes, gracias y somos muy contentos para visitarnos. Y también mis compañeros que están afectados, pues creo que están conformes también. Porque no nos dejan solos, porque si solos nosotros no podemos salir adelante y no busquemos cosas que hacer. Pero con sus apoyos de ustedes, pues estoy dándole gracias a ustedes. Y quienes nos acompañaron para atestiguar la entrega masiva de víveres, expresaron su asombro. Sí, estoy muy agradecido con todas las personas que colaboraron. La verdad es que sí se juntó más de lo esperado. Estoy totalmente agradecido con todos y cada una de las personas. Y pues muchas gracias. Y yo creo que acá los beneficiados somos nosotros. O sea, platicando con las personas que nos acompañan, creo que los que nos estamos llevando a algo somos nosotros. O sea, crecer como personas y como ciudadanos. Es así como Yucatán demuestra su solidaridad y hermandad para ayudar a quien más lo necesita. Una vez más, lo logramos. Muchas gracias por esa ayuda que nos traje hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias por la ayuda que nos están dando. Muchas gracias. Muchas gracias señores de CIPSA por acordarse de nosotros, por dar el esfuerzo de llegar hasta aquí en Equipets. Muchas gracias.